Londres se convirtió ayer en la capital mundial del planeta fútbol en toda su máxima expresión gente guapa del deporte rey de ayer, hoy y siempre se citaron ayer para hacer entrega de los premios de best de la FIFA aunque puestos a elegir, lo más best fue este ralentizado todos los bichos y sus señoras fueron desfilando, firmando y posando por la alfombra roja desfilar, firmar y posar Sergio, además de pasear su arte por la alfombra verde nos regaló esta cobra a la pobre periodista Sergio, ¿hablas inglés? Idris Elba, fue el encargado de conducir la gala ¿Y qué haces si eres un presentador molón? Pues lo primero es saludar a la mejor pareja que podría haber regalado el planeta fútbol y después, te haces tu selfie con Neymar, tu selfie con Leo y tu selfie con CR Ventajas de molar, ventajas de tener tanto talento como público entregado Mientras Eto'o grababa la gala con su teléfono, el resto de asistentes disfrutaban de las cosas de Idris como cuando sacó a pasear sus colores Gunners y se tomó ese sorbito de champán Enseñaron esa foto de fútbol de otra época y mientras Ney y Dani comentaban sus cosas atentos a como CR y Antonella pugnaban por conquistar a la cámara Les presento a Laila Ann Ali, que dejó tras de sí estas caras de admiración primero en Diego y después en Ronaldo Los idiomas fueron a preguntar a Conte, segundo año en el Chelsea, y esto fue lo que sacaron de él Buffon se vino arriba con el inglés Y pese a que le ofrecieron ayuda de la intérprete, el tipo tiró pa'lante Molar como Idris es que cuando gana el delantero de tu equipo tú coges y molas más que el premiado Molar como Idris es vacilar a Schmeichel, ofreciéndole unos guantes para entregar el trofeo Así presentaron al once más vez del año Y como brinda, como no, el selfie del presentador Molón, que no podía faltar El mejor once volvió a sus butacas y ojito cuando pasa Neymar por delante de Bartomeu Ni mirarse siquiera Momento musical con Kasabian En el que el guitarrista se creció y abrazó primero a Ranieri Para después darse un homenaje con Neymar, Leo y CR Tocaba el momento de la pareja cómica de la fiesta Me hubiera gustado jugar contigo, mamá ¿Y a mí? Madre mía Uno llora solo de imaginárselo y empieza el espectáculo Lo primero es que vea un vídeo antes ¿Así? Sí A ver, ¿haceme así? Te estoy pegando por abajo Ah, al pie, al pie Parece ser que estos dos tíos se entenderían mejor en un campo de fútbol que en estas cosas Todo el teatro muerto de risa menos Mataus El único no aficionado al humor maradoniano Todo en una noche en la que el fútbol se puso guapo Para premiar a los mejores